PROXIMA ESTACIÓN, WHEREVER TU MORRO ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa, te voy a buscar, te voy a encontrar ¿Y sabes qué cabrón? Cuando te encuentre te voy a meter un tremendo chanclazo ¡Que Dios guarde la hora! ¡Te lo estoy advirtiendo! Buena suerte Buena suerte ¡eee! ¡VPORELA! ¡Esto es el mes! ¡¡Esto es el mes! ¡Gracias! ¡Cállense! ¡Dios, cero! ¡Cállense, yo te voy a llamar y para el teen, no! ¡Cállense! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tumtum! ¿Tu mamá sabe que tienes todos esos tatuajes? ¿Cuántos años llevas levantando pesas? ¿Cinco? ¿Diez? Mi hijo fue parto natural, sin anestesia y además pesó cuatro kilos. A mí no me duelen. ¡Nada! ¡Ah! ¿Dónde está mi hijo? ¡Nunca lo sabrás, vieja loca! ¡Ah, no! ¡Ah, no mames, no mames, no mames! ¡No mames, no mames! ¡No mames! ¡No, no! ¡Eso es duele, chicos! ¡No, no, ya, ya! ¡Está allá atrás! ¡Está allá atrás! ¡No, no, no! ¡Ya está allá atrás! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Ah! ¡Gracias! Y le voy a decir a tu mamá lo de los tatuajes, ¿eh? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Míralos! ¡Más cabrona! ¡Miguel Ángel! ¡Tápate los ojos porque esto se va a poner bien feo! ¡Eh! ¡No puedo oír! ¡Espera, espera! Antes de que me hagas el último chanquazo Ve cómo lo hiciste para encontrar a tu hijo Es que lo tengo bien checadito ¡Ah! ¡Pues sí es cierto! Voy a tener un checadito ¡Ay! ¡Miguelito, Miguelito! ¿Estás bien? ¿Todo bien? ¡Sí, mamá! ¡Gracias por rescatarme! ¡Estaba muy asustado! ¡Sí, mi amor, sí! ¡Ay! Tranquilo, ya estás con mami, ¿eh? ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Estoy muy cansado, mami! ¡Sí! ¡Vámonos a casa! ¿Casa? ¡No, mijito! ¡A la escuela! ¡A la escuela! ¡Tienes clases! ¡Todavía llegas! ¡Pero, mamá! ¡Me acaban de secuestrar! ¡A mí me vale madre que te acaben de secuestrar, chamaco, huevón! ¡Órale! ¡A la escuela! ¡Ay! ¡Hasta crees que no me autosecuestré cuando tenía tu edad! ¡Órale! ¡Órale! ¡A la escuela! ¡Hasta crees que no te digo! ¡ pais personas de la escuela! ¡Hasta crees que no vale ca классarea has dicho para no بع frecоДudra. ¡Suscríbete a tantoora y горазr a la plataforma sobre la que vivienda que es tan grandeей, ¡Hasta conocida como La Eagle, el 10 triple Mendoza. Esto me ayudará a tantoar, siempre que vary terrible y domingo la que había una más、